Mucha gente en Mendoza se queja de una discriminación de la nación. Es un reclamo que nace de la política, desde el oficialismo, cambia Mendoza, los que encarnan Cornejo y Suárez, y dicen, a nosotros acá nos están jugando en contra, probablemente porque somos de otro sello político. Pero además dicen que es algo histórico. Yo le pregunto desde su lugar como accionista de Denor, por qué ha hablado de ciertas inequidades que hay en los subsidios a la energía eléctrica. En Buenos Aires, acá, etc. Pasa lo mismo en el transporte, un área que también se mire y dice, bueno, los porteños pagan menos porque las provincias pagan más. ¿Por qué ningún gobierno se dedica efectivamente a resolver eso? ¿Quieren o no quieren? ¿Es una cuenta pendiente? ¿Su opinión? Son distintos sectores, ¿no? Yo puedo hablar de la energía, del transporte no lo conozco. Tal cual. En el sector de la energía, la verdad que hay una desproporción enorme. Enorme. La boleta promedio de un hogar en Mendoza, de Demsa, es de promedio, digo, ¿no? Se da de 8 mil pesos. La boleta promedio de un señor que vive en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto es? Dos, tres. 900 pesos. ¿900 pesos? 900 pesos. Ah, bueno. Sí. Una hamburguesa, no sé cuánto es una hamburguesa, pero algo parecido. Un poquito más. Más. Bueno, 900 pesos. Entonces, y eso, hay un error conceptual que el contribuyente o el usuario de energía eléctrica cree que eso es un subsidio a la empresa. Claro. Que les están llegando a los empresarios. La empresa recibe cero, cero subsidio. Cero. No poco, cero. Ese subsidio va a los generadores de energía. La empresa está a pérdida. De hecho, hay dos cosas. Hay una cuenta, un balance. Uno es la plata que la empresa le debe a quien le provee la energía, se llama Camesa. Claro. Y en el caso de Denor, Denor le debe un poco más de 50 mil millones de pesos. 50 mil millones de pesos le debe. Pero por otro lado está lo que el Estado le debe a la empresa porque no le ha dado tarifas. Claro. Y eso son 250 mil millones de pesos. Cinco veces. Cinco veces. Entonces, la desproporción es tan grande, tan grande, que en algún momento hay que resolverla. Ahora, ¿cómo se va a resolver? No tengo idea porque son cifras de una magnitud enorme. Claro, son enormes. Y mientras tanto, el usuario con todo derecho reclama por los cortes, por las inversiones, etcétera, etcétera. Y tiene razón. Lo que pasa es que no está el dinero, el Estado, subsidia, vuelvo a decir, al que genera y no al que distribuye. Y el que distribuye es el que tiene que hacer las inversiones. ¿Cuándo cambiará eso? No lo sé. Vuelvo a la mesa. Vuelvo a la mesa para seguir preguntándole al doctor Vila. En ese contexto en el que se habla de discriminación por parte de la nación a la provincia, quería preguntarle su opinión al respecto. Si efectivamente lo ve así. Si ve que en Mendoza se vive esto del modo Mendoza, como dicen algunos políticos como Alfredo Cornejo, Sergio Suárez. Y una cosa de, ellos dicen, de exportar el modo Mendoza al resto del país. ¿Lo ve así? No sé qué es el modo Mendoza. Bueno, ellos dicen que es una marca que tenemos en la provincia, que nos identifica, qué sé yo, por cuestiones educativas, por cuestiones de seguridad. Por el orden de las cuentas. Exactamente, por el orden de las cuentas, entre otras cosas. ¿Lo ve así? ¿Hay un modo Mendoza? Mendoza siempre ha sido una provincia distinta a las demás, ¿no? Una provincia ordenada. Cornejo hay que reconocerle que ordenó mucho las cuentas fiscales. Le puso orden a las cuentas fiscales. Pero, como que últimamente el modo Mendoza, más con lo que estábamos contando recién, ha entrado en un proceso que a mí personalmente no me gusta. Ese modo Mendoza no me gusta. Sí me gusta el otro modo Mendoza. Ese Mendoza que crece, ese Mendoza que recibe al turismo, que es pujante. Ese sí me gusta, este no. Pero recién decía, doctor, que la política se había degradado y marcaba un momento en el que la política mendocina, entiendo, también se degradó. ¿Cuál sería ese momento? ¿Dónde se marca ese hito y por qué cree que llegó a ese nivel de degradación? Bueno, obviamente por la política. Y lo marqué, ¿cuál? Yo dije que fue la gestión del gobernador La Falla. Yo creo que ahí fue un quiebre para la provincia. Y ahí, bueno, empezaron a ocurrir un montón de cosas que Mendoza no conocía. Y que fueron nuevas. Si miramos desde la época, esto fue, La Falla creo que estuvo a fines de los 90, ¿verdad? Si miramos desde fines de los 90 hasta acá, el sector empresario envía extinción. La política degradándose, cada vez políticos de menor calidad. ¿Qué sé yo? Miremos lo que miremos. La provincia todavía no tiene un destino. O sea, esta provincia, y lo voy a decir y por ahí se van a enojar y que se enoje, esta provincia sin minería no tiene destino. Es como si en La Pampa Húmeda nosotros le prohibiéramos a los señores que viven en La Pampa Húmeda plantar soja o tener vacas. Acá no tenemos ni soja ni vaca, tenemos minería. Entonces, la minería no es una mala palabra. Lo que está mal es explotar la minería sin los controles correctos, necesarios. Pero minería existe en el mundo. Pero ¿qué falta? Hay decisión política. Y bueno, el gobernador sacó una ley que duró 15 días. Totalmente, por eso, decisión política. Yo creo que lo que hace falta primero es concientizar sobre qué es la minería, cuál es la minería sustentable, cuál es la minería que hay que hacer no contaminante, porque si no el mundo estaría contaminado, no sería minería. No tendríamos relojes, celulares, no sé, no teníamos nada. Y habría países que directamente no tendrían población porque viven de la minería al 90%. Lo que está mal, lo que está mal es la minería que no se controla, la minería contaminante. Eso, por supuesto que está. Pero acá, con la excusa de que contaminábamos el agua, derogamos una ley que era el futuro para la provincia. Y en algún momento vamos a tener que revisarlo, porque otras provincias, San Juan, muy cerca, lo tiene. Y si no, cada día nos vamos a empobrecer más. Y la minería no es mala palabra. La minería es un recurso natural que se puede explotar y se puede explotar a conciencia. Y que haría esta provincia muy rica. Los políticos tienen miedo de esa palabra. Miedo de pronunciarla acá, miedo de pronunciarla en campaña, miedo de que les toquen el tema. Hasta planean qué van a decir de acuerdo al departamento al cual vayan, algunos. ¿Por qué la política mendocinaria tiene miedo? ¿Por qué no hay un gobernador que pueda decir, si voy por este lado, lo sostengo? Es decir, evidentemente hay una cosa tabú ahí que dicen, bueno, que quede para el que viene. Y el que viene dirá lo mismo hacia el otro. Hay dos cosas que siempre quedan para el que viene. Dos cosas. Y que son muy necesarias en la provincia. Sí, acá dos cosas. Dos cosas que todo el gobernador que empieza dice, la voy a hacer y no la hace. Minería. La primera, la primera era minería. Rodolfo Suárez la hizo. Eso duró 15 días y lamentablemente la derogó. Y la segunda cosa que ningún gobernador, todos los gobernadores dicen, bueno, cuando sea gobernador lo voy a hacer. Y después no lo hacen, es la reforma constitucional. ¿Cuál? Suárez también. La reforma, sin reforma constitucional, esta provincia no le va a ir bien. ¿Por qué? No porque yo diga que los gobernadores se tienen que perpetuar en el mando. Porque la reforma es necesaria a los efectos de un proceso natural. Si yo soy gobernador, me eligen por cuatro años. Claro. Si me va bien, me van a elegir por cuatro más. Si me va mal, me van a echar a patadas. Claro. ¿Sí? Como pasa en el gobernador. Ahora, si soy un muy buen gobernador, pero resulta que la gente ya sabe, mis funcionarios, el público, todo, que dentro de un año me voy, perdí el poder. El Pato Rego. Ya no puedo hacer nada. Entonces, esta provincia necesita un, por lo menos un mandato de reelección. Y todos los gobernadores dicen, cuando yo sea gobernador lo voy a hacer. Y nunca lo hacen. Y fíjense, incluso este gobernador, Rodolfo Suárez, cuando hablaba de la reforma de la constitución, hablaba, y no vamos a tocar ese artículo que implica la reelección del mandatario. Pero además todos dicen, no, yo voy a reformar la constitución, pero no va a ser para mí. Va a ser mal. ¿Por qué no va a ser? Y porque entiende que es una mezquindad, que se puede leer como una mezquindad política. Pero es que nadie, yo puedo reformar la constitución, pero si la gente no me elige, no voy a ser gobernador, por más que la reforme. Pero parece mala palabra, ¿no? Aquel que diga, voy a tocar ese aspecto como que la gente le repele. Y puede caer en el análisis. Pero es necesario que haya, por lo menos, dos periodos. Pero ¿y por qué cree que no avanza? Digo, porque lo han intentado todos. No, lo han intentado, ¿no? Bueno, 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 salieron a decirlo desde el principio, como usted me acaba recientemente. Decirlo no es intentarlo. Está bien, pero digo, todos como que se mostraban interesados en hacerlo y ninguno pudo avanzar. ¿Cuál sería el freno? Yo creo que les da pudor, les da pudor que la gente piense que se quieren perpetuar en el poder. Y no es así. Doctor, hablando de todo esto, hay una pregunta que quiero hacerle. Sí, no hemos hablado de Independiente Riva. Ahí voy, tengo tres claves de Independiente Riva. Pero hay una que tiene que ver con esto. Bueno, gobiernos, ¿ha pensado alguna vez en ser gobernador de Mendoza? No, no, no. No, porque tendría que reformar la Constitución. Tendría que sacar la ley de Mendoza y la que hay que hacer. Pero nunca ha venido, porque esto pasa mucho, nunca ha venido alguien que le diga, Daniel, tengo una propuesta para hacerte. Sí, alguna vez. ¿Sí? ¿En qué año? No importa. Sí, claro, el año puede ser más carácter. El año puede ser más carácter, tal cual. Bueno, la verdad es que es interesante hablar de política. Hoy tengo una... Sí, no quiero descolgar el tema del contexto sociopolítico, económico y un empresario. Hay como un momento de crisis que está timoneando Maza y el Gobierno Nacional, pero hay muchos empresarios que están apostando hoy. Sí, se está viendo un reaprecio del país con una suba en las acciones, como que mirando a mediano plazo hay mucho optimismo. Ustedes del sector empresario, que se codea con la gente que invierte, que arriesga. ¿Qué está viendo de acá al mediano plazo? Yo creo que lo que se ve para este año, para este año es muy atento sobre la elección, quienes ganan y quienes pierden, quienes son los del balotage. Porque ahí es donde se va, o no, a producir la apertura de un diálogo entre el que gana y el que pierde. Depende de quienes sean los actores, obviamente. Si los actores son dialoguistas, yo creo que hay un futuro 2024 en adelante para Argentina positivo. Porque me parece que esos sectores dialoguistas de la política tienen conciencia que sin diálogo no se sale. Por otro lado, en términos económicos, Argentina el año que viene debería tener un buen año. Porque no vamos a tener una sequía como la de este año, si Dios quiere. Vamos a tener en funcionamiento el gasoducto. Eso va a bajar el déficit fiscal de una manera que no nos damos cuenta. Porque vamos a dejar de gastar dólares en el exterior. Miles de millones. Miles de millones. Este año gastamos creo que 16 mil millones de dólares. El año pasado 15 mil. 15 mil millones el año pasado en comprar fuel oil, gas, oil, gas. Para tener energía. Bueno, cuando tengamos nuestra propia energía, vamos a dejar de gastar esos dólares. Y esos dólares van a ir a parar a la salca del Banco Central. Entonces, no es menor eso. Y bueno, en función del diálogo, que haya consenso, que se baje un poquito el mal humor social, haya un poco más de empleo, se trabaje fundamentalmente sobre la seguridad, podemos tener un año de despegue. Como no le pude sacar una anécdota del diario de los 30 años todavía, voy a ir por una anécdota independiente. Me estaba fijando y en dos semanas exactamente se cumplen 16 años del ascenso a lo que era la B Nacional. A lo que sigue siendo, la B Nacional se llama de otro modo. Se cumplen exactamente... El 5 de julio. Va a ser un miércoles, dentro de exactamente dos semanas. Barro, Vivaldo, el Gargantini explotado, estaba el Bati Aranda, si no me equivoco. Un montón de esos jugadores que son tótems en la historia. Ramos. Ramos. Priotti. ¿Estaba el Lobo Cordones todavía? Cordones, sí. Cuénteme una de ese día, por favor, de lo que fue. Los penales. Cuénteme de cómo fue, no sé, levantar, si sabés que a la tarde podés atender. Si no me equivoco, también fue un miércoles o por ahí. Sí, sí, había sonda. Había sonda, no me acuerdo. Pensé que estaba nublado mal. No, no, había un sonda espantoso. Cuénteme desde que arrancó hasta que se abraza la gente adentro de la cancha. Hubo larguísima la historia porque fue una historia... Claro, estuvo de todo en el medio, claro. Complicada, sí, sí, porque hubo denuncias, videos, que se juega, que no se juega. Viajamos a Madrid, bueno, metieron un amparo desde San Juan, se suspendió el partido, tuvimos que volver, volvimos a viajar, perdimos. Los futboleros la sabemos de memoria, mucha gente... No la sabe, pero es muy larga, no lo voy a contar voluminares. La conclusión es que jugábamos un miércoles, creo que era un miércoles 5 de julio del 2007, la final con Madrid. Habíamos, en la ida, habíamos perdido 1 a 0 sobre la hora, y en el partido de vuelta, era a matar o morir, el que ganaba salía campeón. Bueno, en el primer tiempo íbamos perdiendo 1 a 0, con lo cual en la general llegamos 2 a 0 abajo. Y fue, yo le digo al que tenga ganas que lo busque en YouTube, ese partido, porque es una película. Faltando 4 minutos, Cipriani, Luciano Cipriani, hace el 2 a 1. Y en el último minuto, en el minuto 49, el Bati Aranda de cabeza hace el 2 a 2. Como en las películas, bueno, el estadio se vino abajo. Y vamos a penales. Y ahí en los penales, Vivaldo atajó, atajó creo que 2, y el último penal, el arquero de ellos, que lo pateó, lo tiró a foderar. Con lo cual, salimos campeones. Ahí, sí tengo una anécdota para contarte. Ahí era tal mi alegría, tan grande, porque había sufrido mucho como dirigente, todo lo que te conté, eso, bueno, fue largo. Pero ese día salí a festejar, salí con mis hijos, con mis hijas. Fuimos a un boliche a festejar con los jugadores. Y no me acuerdo más. Esa es la anécdota. Y la escena desaparece. Sí me acuerdo que mis hijas me acompañaron al baño, y estaba yo en el migitorio, y una de mis hijas se puso de espalda así para sostenerme, mientras yo hacía pipí. Y ese es el último recuerdo que... Ese es el último recuerdo vivo que tengo de ese día. El festejo de esa noche. No, fue largo el festejo. Qué locura que fue todo ese día, todo ese día. La verdad que es verdad que fue una película.